A pesar de las amenazas y los aprietes del gobierno de la ciudad, la comunidad educativa Padre Carlos Mujica realizó una caravana por el barrio, comentando el rechazo hacia la mudanza a los galpones de Dietrich. Realmente hoy tuvimos una jornada de lucha, como tantas que hemos tenido con la comunidad de la Villa 31, la comunidad del pueblo Mujica, los docentes, unidos a los vecinos, al barrio, a los padres, a la comisión de vecinos, diciendo, sí al polo, no al galpón, porque el gobierno sigue desoyendo lo que la comunidad educativa está pidiendo, que no quiere ir al galpón de Dietrich, al galpón que van a gastar 552 mil pesos por mes, nadie pidió ir a ese galpón, hay alternativas al lado de la escuela Banderita. Nosotros como comisión de padres y conjuntamente con los docentes en la mesa del pueblo Mujica de la escuela Banderita, nosotros repudiamos al gobierno de la ciudad ante esta actitud autoritaria de llevar a los chicos a un galpón. A poco menos de un mes del comienzo de las clases, ¿cómo se vería afectado el funcionamiento de la escuela con esta nueva modalidad? Supuestamente empezaron el 15 de febrero, pero empezarían con 100 chicos menos, porque el jardín cierra tres secciones, sabiendo que los jardines son donde más falta hace vacantes en la ciudad. Y en vez de abrir vacantes, el gobierno de la ciudad lo que hace es que cierra vacantes. Cierra 100 vacantes y la cierra acá, en la Villa 31. Los chicos de Villa 31 están negando 100 vacantes menos al trasladar la Banderita y la primaria al galpón de la calle Castillo. ¿En qué condiciones se encuentra el nuevo galpón donde se dictarán las clases? La verdad es que las aulas que están haciendo para los chicos es como una jaula. Y eso es lo que nosotros denunciamos. Nosotros denunciamos al gobierno de la ciudad, a la ministra de Soledad Acuña, de llevar a nuestros chicos autoritariamente a este galpón que no reúne las condiciones. Los vecinos tenemos derechos, que los docentes tenemos derechos, que tenemos derechos de ser escuchados. Y vamos a ser exigiendo que la comunidad educativa no quiera ir al galpón de la calle Castillo.